Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar como poner en privado un video de tu canal de YouTube. Bueno, para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la página principal de YouTube en acceder, clic en acceder y nos va a mostrar un login para iniciar la sesión de nuestro canal de YouTube. Simplemente vamos a colocar nuestro correo electrónico, luego clic en siguiente, luego nos va a mostrar un campo mapa a la contraseña. Luego de haber colocado nuestro correo electrónico en la contraseña, vamos a darle clic en iniciar la sesión o enter y nos va a mostrar la página principal de los videos que seguimos con regularidad de nuestro canal de YouTube. Simplemente nos vamos a ubicar en la parte izquierda del logotipo de YouTube que nos muestra tres rayas, que es un menú y nos vamos a ir a la opción mi canal que es la segunda opción del menú izquierdo. Clic y nos va a mostrar nuestro canal de YouTube. Yo me encuentro en mi canal de YouTube, simplemente voy a la opción gestor de videos que se encuentra a la derecha de las visualizaciones del canal. Simplemente le doy clic y voy a ir a la opción de gestor de videos. Aquí como puedes observar están todos los videos que he subido en el canal. Si yo por ejemplo quiero colocar en privado un video, aquí por ejemplo hay un video que se llama cómo aumentar las reproducciones de tus videos en YouTube. Simplemente le doy clic a editar o a modificar y simplemente este video no quiero que se muestre en mi canal de YouTube y que las personas no lo puedan ver. Si yo por ejemplo accedo a mi canal de YouTube, este video se va a mostrar. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, vamos a entrar a YouTube y voy a entrar para mi canal. Por ejemplo, voy a entrar para mi canal y entro al canal. Luego entro a la sesión de videos y como puedes aquí observar el video se muestra. Aquí muestra cómo aumentar la visita de tus videos en YouTube 2016 y yo simplemente no quiero que sea público, quiero que sea privado. Simplemente lo voy a colocar en privado y simplemente lo voy a guardar. Ahora, si se encuentra en privado, simplemente yo lo puedo compartir la URL a las personas que yo deseo que lo vean, pero las personas que lo busquen no lo van a poder encontrar el video. Simplemente guardo los cambios y me dice que ya se han guardado todos los cambios. Ahora, accedo nuevamente al canal y como puedes observar ya no se encuentra el video. Están todos los videos menos cómo aumentar las reproducciones de tus videos en YouTube. Acá está cómo fijar los comentarios en YouTube, cómo eliminar los comentarios de YouTube, cómo buscar videos en YouTube, pero no está el video cómo aumentar las reproducciones en tus videos de YouTube. Como puedes observar ya se ha colocado en privado y ya la gente no lo va a poder encontrar al menos que tú le compartas la URL con unos códigos especiales, como puedes aquí observar. Si tú aquí colocas una dirección de correo electrónico o varios, simplemente lo vas a aceptar y se lo va a notificar por correo electrónico a la persona sobre tu video, pero no va a poder acceder directamente a tu video con la URL, al menos que tú se lo compartas. Ahora bien, si deseas colocarlo nuevamente para público, simplemente lo seleccionas, la misma opción, en información básica y lo colocas para público y guardas los cambios. Y como puedes observar, aquí se han guardado todos los cambios. Accedo nuevamente al canal, Enter. Y como puedes observar ya lo muestra nuevamente el video. Recuerda que cuando es privado simplemente tienes que compartirlo con ciertos correos electrónicos para que puedan ver tu video. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de YouTube. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días y completamente gratis para ayudarte al emprendimiento de tu negocio y al aprendizaje de las herramientas de tecnología de formación para enseñar a tus alumnos si eres un docente. No te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis. En esta parte se va a mostrar el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que nos vamos a ver en el siguiente video tutorial el día de mañana. Nos vemos. Un fuerte abrazo.